Hay silencio en los pantanos, no se oye en el silbido del viento, y eso pesaje a cosas malas, Adán. Los espíritus están callados como esperando una nueva víctima, nuevas desgracias. Silencio. Buenas tardes, Salomé. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, muchacho. Tú estuviste por estos lares buscando a la niña que se cayó en el pantano. Precisamente por eso estoy aquí, Salomé. Usted es la única que puede decir la verdad sobre lo que pasó hace día. Usted es la única que puede contar quién es la culpable de que Angelita se haya quedado en una. Tenemos que hablar. Dime. Es necesario que tengamos una conversación definitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decirme? ¿Vas a pedirme el divorcio? Es eso, ¿verdad? Te vas a divorciar de mí. Alma rebelde y sé que tienes, alma rebelde y sé que eres, alma rebelde que no quieres, quieres, alma rebelde que me quieres, quieres, alma rebelde pero con blanco, alma rebelde naranja limón. Alma rebelde y sé que eres, alma rebelde que me quieres, alma rebelde y sé que eres, 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 alma rebelde y sé que